El encuentro de este próximo domingo ante el Real Murcia, el Ceuta cuenta con la importante baja del delantero Rodri Ríos. Eso sí, el equipo de José Juan Romero contará con su máximo goleador, Cedri Teguía, que llega en un gran estado de forma. El extremo del conjunto caballa ha hablado en rueda de prensa y ha destacado que el equipo viajará a Murcia con ganas de disfrutar el partido y conseguir los tres puntos que estarán en juego. Es un partido para disfrutar, estamos en un momento en el que tenemos que disfrutar porque pues como estábamos antes, que parecía que habíamos perdido todo y ahora donde estamos pues es un momento que hay que valorar las cosas y disfrutar, que a partir de ahí es donde obtendremos ese objetivo. Teguía se encuentra en un gran estado de forma, además viene de ser uno de los goleadores que le dio el triunfo al Ceuta el pasado domingo ante el Atlético Baleares. Yo siempre, a partir de la confianza del club y del míster, pues trato de ayudar al equipo en lo que pueda y si es así, con goles y con lo que sea, pues mejor, pero siempre el trabajo del equipo está por delante, pero si yo puedo ayudar, bienvenido sea. A pesar de que el equipo de José Juan Romero quiere alejarse de la palabra final en su partido ante el Real Murcia, el extremo del equipo caballa ha señalado que son conscientes de la importancia de sacar los tres puntos para tener muchas más opciones de estar en el playoff. Sí que es cierto, somos conscientes del partido que es y sabemos que si nos llevamos los tres puntos sería muy importante en esa clasificación, pero tenemos que ir jugando con nuestras bases, tenemos que disfrutar, no es un partido determinante, no es un partido determinante, como no lo han sido los anteriores o que cada vez que hemos estado en una mala dinámica antes y parecía que lo que estábamos diciendo, que no íbamos a estar en estos puestos y mira, al final todo es posible, ¿no? Hasta que no lo dices, las matemáticas en la competición ni otras cosas, hay que seguir trabajando y seguir el plan de míster hasta el final. ¡Gracias!